En este video vamos a hablar chicos sobre dos unidades las cuales están soltísimas La primera de todas es este de acá que es el Shiny Noche de Marioneta Es una unidad muy buena chicos y que va a generar un montón de daño Este de aquí chicos ha sido prestada por mi amigo el Hypersonic Plus 176 Y además vamos a probar otra unidad que también fue prestada ¿Cuál dirás tú? Pues hablo de mi amigo el Astral Bonnie el cual tiene pesadilla de Marioneta Esta otra unidad me fue prestada por... Me fue prestada por mi amigo GMCS Roblox 123 Muchas gracias bro Así que probemos estas monstruosidades en campo de batalla Bienvenidos a Cuchiquito y empecemos Bueno chicos vamos a pasarnos con estas unidades lo que sería modo pesadilla Ok Modo pesadilla versión infierno del último nivel Para probar que tan fuertes son Primero hablemos de esta unidad El Astral Bonnie El Astral Bonnie chicos cuenta con un daño tipo continuo de Splash De 500 a 800 Cuentra con un rango de 20 a 25 y un tiempo de enfriamiento de 0.1 Una barbaridad chicos de daño Ok es una unidad muy fuerte para poder tenerla La otra unidad que probaremos también hoy día es este Marioneta Shiny El cual tiene un efecto de área también Es daño OB Tiene un daño de 1800 a 3000 Un rango de 30 a 45 Y también un segundo de velocidad de ataque Pero a diferencia del otro es Shiny Así que tiene un 25% más de ataque Y como está con límite tiene 100% de daño Pero un posterado un poquito más lenta Estas dos unidades chicos Nos van a ayudar a pasar el último nivel El último nivel del modo game 5 En modo infierno Para poder bostearla Vamos a llevar todos estos búscar que ven abajo Más el nombre de teléfono para que pueda lentear Pero en vez del nombre de teléfono ¿Sabes qué vamos a llevar? Un galeón Creo que un galeón vendría bien Con venganza Oh dios mío Este galeón con venganza huele 10 de 10 Vamos a hacer una partidita amigos míos A probar que tal está Espero que realmente rinda como tiene que rendir Y que nos demuestren que son realmente tan upes Como todos dicen Empezamos Vamos por ello Vamos a ir al game 6 Ok Vamos al game 6 Versión pesadilla Como todos ya ven ya Esto debe ser muy sencillo Y ahora nos vamos a pasar el muy infierno Pero vamos a desactivar primero el Muy infierno Saltar a la desactivado Y vamos rápidamente a poner un galeón acá Vamos a poner un marioneta acá Apenas podamos Apenas pegue Marioneta Marioneta shiny Ponemos el buffer Ponemos el Apex Ponemos otro Apex acá Rápido Rápido Nivel máximo, por favor, por favor, por favor, por favor Nivel máximo Perfecto ¡Busy ataque,usy ataque,usy ataque! Se puede chicos se puede Se puede pasar Se puede pasar Vamos Yo estoy concentrado, estoy concentrado Chicos, estoy concentrado, estoy contra Concentrado, bravo, voy a hacerme esta cosa Porque estoy concentrado más en el rango Y que le da, y me estoy de ataque Y ahora sí, el daño, el daño, el daño, el daño está acá Y el daño tiene que estar acá Acá, este es el daño Concéntrate, cuyo, capito Concéntrate, vamos a le dar 8, 8, 8 Oye, cosa es rapidísimo, ¿ah? A ver, ¿qué más me falta? Ya puse todo, no, ya puse todo Me falta más rango acá, el rango acá El rango acá, el rango acá, no entra, ¿no? Ya, ya estamos, ya estamos todos, creo, ya puse todo ¿O puedo poner 3 Aplex? Un Aplex acá al medio, al medio, al medio Perfecto, perfecto, ya está, ya está Ya estamos, ya está todo, ya está todo, ya está todo Sí, ya está todo, solo tengo que folearlo Ya está todo foleado Dios mío, oye, qué difícil Ese modo infierno, nivel 15 No, es una barbaridad, tío Me he dimorado en ponerlos Son de OPS, ¿ah? ¿Cuánto daño tiene el Aplex? Tiene 1860 a 0.07 Este galeón También está de OP con venganza Esta es una barbaridad a causa Esta es una barbaridad de daño 11.000 por segundo en Aue Tienes mi respeto, Stark Ahora la pregunta ¿Se bajarán a Leonard? Bájense a Leonard, bájense a Leonard, bájense a Leonard, bájense a Leonard, bájense a Leonard No, se bajarán a Leonard a causa Estás bien pendejo Bien pendejo Me falta una Circus Baby Me falta una Circus Baby Le hice una Circus Baby si o si para poder pasarme esta partida Bueno Si se pueden pasar en lo que sería el Game 5 Si se puede pasar lo que sería el Game 5, chicos La única cosa que quizá deben agregar para que se pueda pasar el Game 5 Esto de acá sería la Circus Baby Digamos Si tú llevas la Circus Baby en la partida de Game 5 La va a detener No le va a dejar avanzar A Leonard, ¿no? A Leonard no le va a dejar avanzar, chicos Por eso es necesario Que si o si para esta partida lleves a Circus Baby Para que puedas hacer la partida mucho más fácil Quizá no le envíe a llevar los sendos Pero creo que fue una buena combinación Creo que con la Circus Baby La 3 Circus Baby ahí puestas bien colocadas Se pudo haber matado a Leonard fácilmente Bueno, es una pena No me la puedo hacer Yo voy a dar para la próxima Voy a intentar sacarme Farmearme la Circus Baby Para poder tenerla, ¿ok? Igualmente, chicos Como les dije Estas dos unidades están rotísimas No las pudimos cuidar en su totalidad La hasta el Bonnie Es una muy buena unidad, chicos Yo voy a intentar juntar más dinerito Para poder conseguir una A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta de acá está bien roto, chicos Es muy buena unidad Les recomiendo bastante Usarla No la tengas solamente tirada, chicos Es buena unidad El ataque hoy que causa es muy bueno Lo único que quizá me hubiera gustado Es que cause quemadura O cause otro tipo de daño Pero bueno Así es la vida Precausa Bueno, chicos Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse al canal Activar la campanita Toda la cosa hermosa Y el pechocho que me gusta Y ya saben Utilicen la Circus Baby Esa cosa está rota Causa Si tienes una partida muy difícil Lleva siempre una Circus Baby Para que detenga las unidades Y bueno, chicos Nos vemos Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!